En el día de ayer hicimos la entrega del cuarto módulo alimentario a todos los papás que asistieron ayer. Aprovecho la oportunidad porque hay algunos tutores que todavía no se han acercado, entonces necesitamos dar cumplimiento con esto porque tal es así que necesitamos hacer las rendiciones de cuentas ante el programa y ante nuestros superiores. En caso de no hacerla, no vendrían las siguientes partidas para poder comprar los módulos y estarían afectados en realidad todos con esta situación. Entonces requerimos que los tutores que no han asistido ayer lo hagan en el transcurso de la semana. Nosotros estamos trabajando de 8 a 12 horas para que lo puedan retirar. ¿Hay como un tiempo o no se vence un plazo? Tratamos de que los tutores los retiren en el tiempo establecido. Por eso es que ya estuvimos llamando también vía telefónica a los que no han asistido, así que para que lo hagan hasta el día de mañana. ¿Se hace entrega una sola vez? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, nosotros recién nos ha llegado la partida de mayo, digamos así. O sea que estos módulos corresponderían al mes de mayo. Bien, por otro lado, preguntarle también, directora, cuando se hizo la entrega formal de las computadoras, ¿ya comenzaron a distribuir a los alumnos? Sí, nosotros también fue una oportunidad para pedirles a los tutores cierta documentación con la que se debe cumplimentar para las entregas de las netbooks. Eso, por un lado, en cuanto a la documentación que deben presentar. Y por otro lado, también deben entregar las netbooks que se les entregó en el año 2012. O sea que eso sería ya remitirlas a la superioridad, al área a cargo del programa, estas netbooks viejitas que le decimos nosotros, para poder entregar las nuevas. Si bien es cierto, las nuevas corresponden a la matrícula del año pasado, de alumnos inscritos del año pasado, entonces, por lo tanto, también tendríamos la dificultad de este año de alumnos que fueron inscritos este año y que no cuentan con esa máquina. De todas maneras, nosotros hemos solicitado la documentación para poderles gestionar un equipo para ellos también. Bien. Entonces, gracias a Dios, los papás que han venido a retirar el módulo el día de ayer han traído la documentación y algunos que faltaban detrás de la netbook también. Pero igualmente faltan dos o tres que estamos esperando que nos hagan llegar esto, tanto la documentación como la máquina. Viejita. Nos comentabas que la forma de entregar la computadora, la estrategia es que ya el contenido de la enseñanza puede estar allí para que sea más fácil también para los chicos estar en casa con la computadora. Sí, así es. Nosotros vimos la necesidad de hacer la entrega lo más antes posible. ¿Por qué? Porque hay dificultades en el desarrollo de las actividades, en la interpretación de las consignas y todo lo demás en esto de la enseñanza virtual, ¿no? Entonces, hemos establecido un protocolo, digamos así, una organización en la entrega de las netbooks para que los chicos puedan acceder a la enseñanza en su domicilio. La idea es que, previa a la entrega de las netbooks, los profes carguen sus contenidos, sus actividades, aplicaciones, videos tutoriales, todo lo que sea necesario para que el alumno siga, continúa aprendiendo en esta modalidad virtual. Tendrán ellos 20 días hábiles para el desarrollo de esas actividades. Los tutores la deberán traer a la escuela para que los profes monitoreen y evalúen esas actividades y volverlas a cargar con las actividades del mes siguiente. Pero eso no significa que los papás puedan seguir comunicándose a través de vía WhatsApp, mandando fotos, videos también, de cómo se va desarrollando el trabajo de los chicos en sus casas. Bien. Va a ser más interactivo también de esa manera, ¿no? Y el trabajo con los docentes, con los padres también, de otra forma, digamos. Sí, así es. También va a haber un cierto contacto con los docentes. La comunicación también va a ser persona a persona. No muy grande, digamos, por esto del protocolo que está restringido, pero para poder trabajar con los papás. Los docentes también harán sus aportes en cuanto al uso y al compromiso del cuidado de las máquinas a los papás. Nosotros hemos diseñado un documento para que los papás puedan firmarlos y comprometerse en cuanto a esto, al cuidado y al buen uso de la máquina. Gracias. 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 Gracias.